Queridos estudiantes, les doy la bienvenida a este cuarto y último periodo de nuestro año académico 2020, un año sin duda nada habitual que nos trae grandes experiencias y aprendizajes. Deseo que cada uno de ustedes se encuentren muy bien disfrutando de la compañía de sus seres queridos. Para este cuarto periodo, quiero comenzar invitándolos a dar lo mejor de sí, ya que solo podemos continuar recibiendo lo mejor de la vida si estamos dando también lo mejor de nosotros mismos. La temática que nos reúne finalizando este gran año escolar, en primer lugar, es seguir fortaleciendo nuestras competencias para la aplicación de la prueba Saber 11. En segundo lugar, reforzaremos nuestros conocimientos en ofimática, ya que las dinámicas actuales reflejan la necesidad del desarrollo de competencias en el uso efectivo y práctico de herramientas tecnológicas para la comunicación, tales como el software ofimática. Recordemos que la ofimática es el conjunto de métodos, aplicaciones y herramientas informáticas que se usan en las labores académicas y laborales con el fin de perfeccionar, optimizar, mejorar el trabajo y las actividades. Con esas habilidades, en el uso de las herramientas de Office, podrás desempeñarte de manera efectiva en un futuro académico y laboral. Te invito a ingresar a nuestra aula virtual y desarrollar las actividades. Termino este video recordando la importancia del autocuidado y nuestra responsabilidad con nosotros y nuestras familias aplicando correctamente los protocolos de bioseguridad. No olvides cuidarte y a los que más amas. Recuerda, la importancia de los protocolos para la prevención COVID-19 y detectar a tiempo los síntomas para evitar su propagación. Me despido enviándoles un gran abrazo con la esperanza de encontrarnos pronto. Su profe, Sandra Carabacho.